Hola, soy Saúl, presentador virtual de canal Innova Plus. Innova News Intellectual Property y INPI está en el aire, trayendo publicaciones disponibles en Internet entre el 26 y el 28 de diciembre de 2023. Pero, antes de empezar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal, aquí en YouTube. Es rápido y gratis. Oh, ya estás suscrito, así que, muchas gracias por tu apoyo. Aprovecha y presiona la campana de notificación para estar al día con las novedades del canal y también dale me gusta y comparte los vídeos que te gustan en tus redes sociales. Ayúdanos a alcanzar la marca de 1.000 suscriptores. Vayamos a los posts de hoy. Primer bloque, Propiedad intelectual. Noticia número 1, TudoCelular, 27 de diciembre de 2023. Justicia acepta la petición de Apple y levanta temporalmente la prohibición de la línea Watch en EU. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha aprobado la solicitud de Apple de suspender temporalmente la importación de los modelos Apple Watch Series 9 y Ultra 2 debido a una acusación de infracción de patentes por parte del competidor de Apple, Cupertino. Apple argumentó que la prohibición podría resultar en un daño irreparable a sus operaciones en Estados Unidos. La decisión se tomó después de una disputa legal entre Cupertino y Apple, que afirmaba haber utilizado la tecnología solicitada sin permiso. La decisión afecta no solo a los nuevos consumidores, sino también a los clientes mayores que necesitan mantener sus relaciones. La decisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos podría resultar en un daño irreparable para el negocio de Apple, considerando la alta demanda de los productos durante la pandemia. Apple ha eliminado los modelos afectados de su sitio web, y la prohibición sigue vigente en Estados Unidos. El Departamento de Justicia de EEUU, ha defendido su decisión y está tomando todas las medidas necesarias para lanzar los modelos Series 9 y Ultra 2 a los clientes de la U en lo antes posible. Noticia número 2, Veja Mercado, 27 de diciembre de 2023, el New York Times demanda al propietario de ChatGPT por infracción de derechos de autor. El New York Times, NYT, ha presentado una demanda contra OpenAI. El creador de la inteligencia artificial ChatGPT, y Microsoft por violar las leyes de derechos de autor. Microsoft ha invertido alrededor de 13 mil millones de dólares en OpenAI y utiliza la tecnología de la compañía. El NYT afirma que miles de artículos publicados por el periódico se utilizaron para entrenar herramientas de inteligencia artificial que ahora compiten con OpenAI en el suministro de información. Este es el primer caso importante en los EEUU que demanda a un desarrollador de IA por uso indebido de su contenido. La demanda, que se está llevando a cabo en el Tribunal de Manhattan, tiene como objetivo crear jurisprudencia sobre la relación entre la inteligencia artificial y los medios de comunicación, que es una preocupación para periodistas, artistas y otros productores de contenido en línea. El NYT argumenta que usar la propiedad intelectual de otra persona sin pagar ha sido extremadamente lucrativo para la empresa. Noticia número 3 Fast Company Brasil, 28 de diciembre de 2023, Mickey Mouse y otros personajes que pasarán a ser de dominio público en 2024. En 2024, Mickey Mouse y otros personajes famosos de Disney pasarán a ser de dominio público. El primer personaje de Mickey y Minnie Mouse, Steamboat Willie, estará disponible para uso público de acuerdo con la Ley de Derechos de Autor de Estados Unidos. Sin embargo, no todas las características o rasgos de personalidad de un personaje están protegidos por derechos de autor. Disney continuará registrando a Mickey como mascota corporativa e identificador de marca, y la ley permitirá el uso del personaje para atraer a los consumidores. La primera película animada protagonizada por Mickey y Minnie Mouse, The House at Poo Corner, también estará disponible para uso público. Tiger, el personaje más famoso, se unirá a su amigo Winnie the Pooh en el dominio público, ya que The House at Poo Corner estará disponible por primera vez. El público definirá los términos del término, pero hay quienes argumentan que esto solo confirma la cantidad de propiedad intelectual PEI en los EU asegurada durante un periodo excesivo. Otras propiedades notables que pasarán a ser de dominio público incluyen The Circus de Charlie Chaplin, Orlando de Virginia Woolf y The Monday's Day's Journey into Night de Eugene O'Neill. Por lo general, Estados Unidos irá más allá de Europa y conservará sus propios derechos de dominio público. Noticia número 4, Migalas, com, BR, 28 de diciembre de 2023, Licencias obligatorias de derechos de propiedad intelectual como sanción antimonopolio no pecuniaria. Este artículo explora las sanciones no monetarias en la Ley de Competencia, LDC, y recomienda una licencia obligatoria para los derechos de propiedad intelectual. Examina los casos del CAD entre 2012 y 2020 y sus implicaciones contra la libre competencia. El artículo explica que LDC se aplica tanto a personas físicas como jurídicas, siendo la aplicación de multas la principal sanción. El artículo también destaca la importancia de considerar el interés público y la gravedad de los hechos en la aplicación de tales sanciones. El artículo también destaca la necesidad de una mayor participación del gobierno en la aplicación de dichas sanciones, ya que no son de aplicación universal. A nivel internacional, el Canadá y el Japón cuentan con disposiciones legislativas para la concesión obligatoria de licencias de derechos de propiedad intelectual, incluidas sanciones para los concursos ilegítimos. En los EU y la Unión Europea, las mismas leyes no se aplican explícitamente a tales sanciones. Sin embargo, en Australia, México y el Reino Unido no se han aplicado disposiciones o decisiones similares. El CADE investigó tres casos relacionados con conductas anticompetitivas, infracción de patentes e infracción de patentes farmacéuticas. El CADE recomendó que se pospusiera la concesión de licencias obligatorias para estas actividades. Noticia número 5, Adoro Cinema, 28 de diciembre de 2023, ¿Sack Snyder ha renunciado alguna vez a Rebel Moon? Al director se le ocurre la idea para la franquicia clásica de películas de espías. Zack Snyder, director de Army of the Dead y Rebel Moon, ha anunciado planes para comenzar una nueva serie de ciencia ficción en Netflix. Antes de eso, Snyder trabajó en historias preexistentes como Watchmen, Man of Steel, Batman V Superman, Dawn of Justice y Justice League. También se refirió a la posibilidad de restringir este método y a la existencia de la propiedad intelectual. El personaje de Snyder, Cast, fue elegido para una famosa franquicia, afirmando que sería genial ver a James Bond a la edad de 20 años. Daniel Cry, quien interpretó las últimas aventuras de James Bond en la pantalla grande, dejó el papel en Sin Tiempo para morir. Michael G. Wilson, productor de la franquicia, desmintió estos rumores y afirmó que el próximo actor debería tener más de 30 años. Daddison McWilliams, director de la franquicia, reveló que el casting del personaje era diferente al de otros actores jóvenes, y que tenían menos experiencia y capacidad mental para adaptar al personaje. Rebel Moon, Part 1, de Gale of Fear estará disponible en el catálogo de Netflix, mientras que la secuela, Rebel Moon, Part 2, de Escar Marquer, se emitirá el 19 de abril de 2024. Segundo bloque, Instituto Nacional de Propiedad Industrial. Noticia número 6, Caboc, 26 de diciembre de 2023, con foco en la sostenibilidad, Boeing obtiene sus dos primeras patentes en Brasil. Boeing obtuvo sus dos primeras patentes en Brasil, centrándose en la sostenibilidad y la reducción de las emisiones de CO Superíndice 2 y la eficiencia de los vuelos. Las patentes, otorgadas por la Oficina Brasileña de Patentes y Marcas, BPTO, están enfocadas en la eficiencia de las operaciones de vuelo. Boeing Research Technology, BRIT, Brasil, una unidad dedicada al desarrollo tecnológico, también obtuvo sus primeras patentes desarrolladas por investigadores brasileños. La primera patente se centra en la implementación de un algoritmo continuo en el Sistema de Gestión de Vuelo, FMS, que podría proporcionar un ahorro de CO2 de entre el 1% y el 3%. La segunda patente está relacionada con el movimiento del Centro de Gravedad debido al cálculo del consumo de combustible en el ala de la aeronave. Boeing también incrementó sus inversiones estratégicas en Brasil, reafirmando su compromiso con la industria aeroespacial brasileña y con el país. En octubre, la compañía inauguró su Centro de Ingeniería y Tecnología en Sao José dos Campos, que forma parte de una red global de 15 polos tecnológicos. Boeing también anunció su primer programa de pasantías para estudiantes de ingeniería en Brasil, en línea con su estrategia global de contribuir a la excelencia en ingeniería en los países donde opera. Noticia número 7, Migalas, com, BR, 27 de diciembre de 2023, Calmed logra prohibir a un competidor el uso del nombre Camp como marca comercial. Calmed se enfrenta a una demanda por utilizar la marca Camp como marca comercial. La empresa excluirá todas las redes sociales, sitios web electrónicos y cualquier otra información institucional o promocional, impresa o digital, que contenga las expresiones antes mencionadas. El caso involucra una solicitud del competidor, Calmed, que registró la marca en el INPI. Ambas marcas operan en la distribución de medicamentos e insumos hospitalarios. Calmed afirma haber registrado la marca en el INPI a partir del 9 de octubre de 2018. Sin embargo, el competidor utilizó el nombre Camp en su negocio, operando en el mismo segmento, pero sin el registro respectivo. El juez determinó que el registro de una marca otorga al titular derechos exclusivos para usarla en el territorio nacional, asegurando la integridad material o reputación de la marca. El caso involucra a Frederico U Cortez y Eribelto González, de Cortez y González Advogados Asociados, en representación de Calmed. Noticia número 8, Autoesporte, 27 de diciembre de 2023, el vagón del nuevo BMW Serie 5 aparece antes de tiempo en Brasil, ¿llegará? Se ha revelado el nuevo BMW Serie 5 Touring en Perú, con dos configuraciones diferentes registradas ante el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial, INPI. Uno de ellos es el sedán de combustible, confirmado para llegar después de la versión eléctrica. El otro es el Serie 5 Touring, la versión peruana de la familia de gama media de BMW. Brasil aún no ha recibido este modelo oficialmente, pero el parachoques de las camionetas no aparece. BMW Group reafirma esta posición en una nota enviada a Autoesporte, afirmando que la compañía Argentina registra sus productos en los mercados más importantes, incluido Brasil, y no tiene relación con la confirmación del lanzamiento en cada mercado. El nuevo modelo tendrá los mismos sistemas de propulsión que el sedán, incluida una versión eléctrica y una división deportiva. El lanzamiento mundial está previsto para mediados de 2024. Noticia número 9, Estado de Minas, 28 de diciembre de 2023, la disputa entre los no-huboos vallanos. La justicia de Río de Janeiro está librando una disputa sobre el uso de la banda no-huboos vallanos, una marca creada por Luis Galvao, contra Babydo Brasil y su empresa, Babydo Brasil Producoes Artísticas Limitada. La demanda alega que, desde 2016, los contratos han sido realizados por Baby, pero las cuentas por cobrar no se distribuyen equitativamente entre los miembros del grupo. La demanda también alega que la marca registrada solo está a nombre del cantante. El caso puede llevar a la eliminación del nombre de la banda del juicio, un símbolo del sistema legal brasileño. Por eso sí es un gran抱ito. Gracias.